A principios de los años 50 las niñas podían acceder solamente a muñecas y bebés regordetas por lo que solo podrían jugar a ser mamás, darles la mamadera o cambiarles los pañales hasta que en 1959 llegaría la muñeca que las liberaría ni podrían jugar a ser cantantes, doctoras, abogadas, incluso astronautas El mundo es nuestro, está a nuestros pies hasta cuando queramos los que entienden el sentido de ser solo si los miramos y no es prevención todo es calor y sol los sueños son verdad todo es calor de rosa cada día cada día es el mejor de siempre aquí 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 ¡Bienvenidos a Barbilar! ¡Donde hay cabeza cada día! ¡Todo el mundo se sanora! ¡Hola Barbilar! ¡Hola Barbilar! ¡¿Por qué no sé qué? ¡¿Por qué no sé qué?! ¡Atención Barbilar! ¡Es hora de bailar! ¡Atención Barbilar! 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 Las muñecas son felices, los que tan bien, pero solo si las Barbie los miran Y en el equipo de fútbol de muñecos, asume como DT el muñeco Gallardo También ensaya la gran muñeca, porque aquí en Barbilan, todo el año es carnaval ¡Paso! ¡Muñecano! 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 ¡Chop, chop, chop, chop! ¡Y si no vamos a ver bien! ¡Eso! Es su emoción, se agita en la planta y de ella, y va a seguir el ritmo en la canción Comienza a palpitar el corazón, todo esto es por vos, es por vos, es por vos Volvés a extraer, a ver si tendría que emocionar, que te quieres contar los demás Y estamos otra vez, estamos otra vez, nuestra gente, otra vez Le sirve se te va a empezar, que suba la marea De brazos levantados de palme, de gente haciendo paz Con este ritmo se me deja, que suba la marea Que sube todo a nuestro alrededor Por mi no nacer, por mi no nacer Que sube todo a nuestro corazón Que sube a la mar del aire Que lo baje, que lo baje palma Ya, 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 ya Por mi no nacer, por mi no nacer Por mi no nacer, por mi no nacer Que sube a la mar del aire En Barbyland, todo es perfecto Y cada día es el mejor día de todos los días Ahora, ni aquí en Barbyland se animaron a prometer Los mejores 5 años de nuestras vidas Tampoco la papá Hola Barbie Hola Ken Barbie, cuando me mires así Todo se me tiene a mi alrededor Ken, no sigas, oye, no, chica Sí Barbie, vos sos viejo muñeco Que primero prefiero pedir perdón Antes que pedir permiso Tenés tu mano en mi cintura Perdón Ken, te juro que si me dieran elegir Entre una fiesta y vos Sin dudarlo pensaría en vos Gracias Toda la fiesta Y hablándome todo un poco ¿Alguna vez piensan en la muerte? Barbie, ¿desde cuándo se te ocurren esas cosas? Ah, desde hoy a la mañana Hoy amanecí con para dientos ¿Una Barbie? Bien plano ¿Una Barbie? Y celulitis ¡Ah! ¿Te está pasando lo mismo que le sucedió a la Barbie rara? ¿Qué cosa? Me llamaron La Barbie rara ¡Qué lindo sentirse, querida! ¿Puede sentirse después de la pelo? Ay, claro, muñeca Me enteré que te están pasando cosas Sí, exactamente Contame ¿Hoy amanecí con mal aliento? Llenota y se siente Perdón Bien plano Cerulitis Yo perdí Tengo pensamientos sobre la muerte Eso es algo que le está pasando a la niña que juega contigo Y por algo parecido te transformaste en Barbie rara Sí El padre de la niña que juega conmigo le pegaba a la madre Y ella hacía lo mismo conmigo No, no, qué difíciles las relaciones entre padres y hijos Ni me digas Antes los padres tenían tres o cuatro hijos Ahora los hijos tienen tres o cuatro padres No, no, no Déjame esto Barbie Todo esto significa que yo me voy a transformar en la segunda Barbie rara No, tranquila En la tercera La primera Barbie rara era la que jugaba Graciela Bianchi ¡Ah! Toda no quita esto Barbie, de ninguna manera Ya, amigo, tenés que decirme qué es lo que tengo de hacer para que me dejen de pasar estas cosas Tienes que ir al mundo real y encontrar a tu dueña Ir al mundo real y encontrar a tu dueña Ir al mundo real Ya te digo, gracias Ok, tengo que encontrar a esa niña ¡Un momento! One moment, Barbie ¡Vantigado! ¡Venme, venme, ven! Solo no vas a ir El mundo real debe estar lleno de gente ¡Uno! 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 El mundo real debe estar lleno de gente ¡Ay, basta! No seas tóxico, siquiera ¡Tóxico, yo! ¿Te molestaría que vayamos unidos con estas esposas? ¡Vamos, Barbie! Mientras, en el mundo real se repone el territorio de imagen La empresa que fabrica la muñeca Barbie Donde agarran todo para el coquete ¿Y? ¿Encontraste la muñeca? ¿La que perdiste y que tenías desde chica? A mi Barbie no, todavía no la encontré ¿Y vos cómo estás? Seguí con nadie Seguí con esos pensamientos recurrentes Si tengo pensamientos sobre la muerte No sé, todo me afecta Si tengo piel plana, si tengo celulitis Y hasta si tengo mal aliento Bueno, tranquila, ya vas a estar mejor Te decía que voy al directorio, que es urgente Señor director, señor director Llegan los pedidos de juguetes de diferentes países A ver, permítame, muy bien Rusia y Ucrania, soldaditos, tanques de guerra Siguen con esto Argentina, peluquines, motosierras Te paré poquito, me dice que la filial de Uruguay Hoy recaudó 10.000 dólares ¿Con qué? Vendiendo repelentes Paray, en Brasil me piden autito de carrera Ah, vendémosle con la imagen de Fittipaldi Fue el mejor piloto brasileño Ah, sí, ¿y qué hay de cena? Raviones Mire, llegó la nueva línea de chupetes para bigotas ¿Puede que me ve? Pero esto es un termómetro rectal Ay, entonces, ¿dónde decía el chupete? No, no, no Señor director, una noticia importante No parece muy importante Gracias, Martínez Qué importante noticia Soy Martínez, señor Sí, soy muy malo con los nombres Es mi talón de Aquiles De Aquiles, de Aquiles, de Urippi De alguno, yo qué sé ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, si no sería director ¡Barbie! ¡Barbie se escapó de Barbie! La dieta en el mundo regala Y no sé qué me pasa No sé qué me pasa Tranquilo, que si no sabe lo que le pasa Toma estas pastillas que no sé para qué son Gracias, se parece mucho a la lista que yo recién Ahora anda, este Qué raro todo Todo tan raro está pasando en esta empresa Escúchenme una cosa Además, Barbie, ¿verdad? Sí Lo que tenemos que hacer es agarrarla y ponerla en caja ¿Qué le teníamos en negro? No, no te digo que la solución es agarrar a Barbie y ponerla dentro de la caja ¡Tienes razón! ¡Vamos a buscar a esa muñeca y ponerla en la caja! ¿Qué está pasando? ¡Ay, me dolía! Una Barbie se escapó de Barbie, la niña está en el mundo real Una Barbie perdida Sí, Nancy ¡Vamos! ¿Será posible? No, Barbie ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! España, en la calle, recorriendo la ciudad Es todo diferente, se parece al Uruguay Señorita, se va a reconocer a quien le hará servir Se va a parar y aparece por detrás Pero para tragar, nadie lo va a juntar De aquel que va sacando fotos, con disfraz de Spiderman Mieres que estás, sin paz, panamá aquí, aquí y allá Y va a cruzar con la roca, uno de en medio ya Uno de en medio ya La ciclovía, no dejó ni un cono ¡Uy, esta virga me golpeó! ¡No vi, no vi, no vi! ¡Le vio en el tremero! ¡Sí, ahora lo dejó todo ordenado! ¡Ay, pobre perro! ¡Muchachos, no tengo que hacerse a cuatro comunicados! Mientras, en el mundo real, Mavi y quien se asombran de que no solo en Bárbila, la gente es de plástico ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Ken! ¡Ken! ¡No estamos en Barbie, la hija te saluda todo el mundo! ¡Es que la Barbie doctora me dijo que tuviera una vida más saludable! ¡Ken! ¡Ken, mira, me besaron que estés muriendo como yo! ¡Pero acá! ¡En mi mundo real! ¡Sos hermosa! ¡Hey, Barbie! ¡No, querida, yo soy Loli! ¡Ah! ¿Y Loli qué? ¿Loli empresaria? ¿Loli secretaria? ¿Loli? ¡Loli primera gama! ¿Ah? ¿Y vos cómo llegaste acá? ¡Por muñeca! ¡Y vos también! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hazé tú! ¡No, no, no! ¿Y tú qué? ¡Ah, ese que viene ahí con la tabla de ser! ¡¿Cómo está el tejado?! ¡Pasé a saludar! ¡Ah! ¡Un ser fija como yo! ¿Cómo te llamás? ¡Luis! ¿Y vos? ¡Yo Ken! ¡Ay, Ken! ¡Mirale la cabeza ahí arriba, pobre! ¡Hey! ¿Qué te pasa ahí? ¡Las nenas que juegan contigo te hincharon de los pelos y te arrancaron los mechones! Te agradezco la pregunta, pero con la única que nos hinchamos los pelos es con la Loli que ahora nos estamos divorciando. ¿No te gustan las rubias? Algunas sí, pero también me calientan la canosa. ¿Y la morocha? ¿Y está esperando que las saquen a bailar? ¡No lo puedo creer! ¡Somos iguales! ¿Soy un qué? A ver, yo me paro acá a la tabla, me acomodo el pelo y no hago gran cosa. ¿Entonces soy un qué? ¡Sí, Ken Luis! ¿Y te subís a las olas? No, más bien me salpican, en especial la ola de homicidio, la ola de asalto y la ola de corrupción. Se quedó sin ficha la máquina. No tengo más monedas. Toma, a mí me lloró una de la multa que tuve que pagar. ¡No lo puedo creer! ¡Somos iguales! Te digo la verdad. Ni siquiera sé como me pusieron acá. ¡Yo tampoco! ¡Somos iguales! ¡Somos iguales! ¡Somos iguales amigos! ¡Yupi! ¡Chicos, chicos! ¡Me los quiero interrumpir! Pero Ken, me parece que estamos en Uruguay, el país del asalto. A Romina ni la nombre, por favor. ¿Se es como un quilombo? ¿Y ustedes de dónde vienen? ¡Depátenlas! ¿Y eso es su país? Sí, es como un país y tenemos presidenta y todo. ¿Y cuándo fue electa? ¿Lo qué? ¿Y cuándo la eligieron para que sea presidenta? ¿Lo qué? No, yo te explico. Nosotras lo que hicimos fue agarrar a la máscapaz y ponerla como presidenta. ¿Lo qué? Vámonos, Luis. ¿Ya se van? Sí. Este año nos vamos. Ok. ¡Aquí estamos! ¿Ustedes quiénes son? ¡Somos de Mattel! ¡Somos de Mattel! ¡La empresa que te fabricó! ¡Oh! ¡Genial! Entonces me van a ayudar a resolver unas problemitas. ¿Tener mal aliento? ¿Una Barbie? ¿Qué plano? ¿Una Barbie? ¡Este nulipi! ¡Aaah! ¡Me lo entusó! ¿Eh? ¿Qué dijo? Habló un... Habló un... Habló un pochacero. ¡Barbie! ¿Sí? Fue crítico, realmente. ¡Barbie! Nosotros no podemos ayudarte. Lo único que debes hacer es entrar... ¡A esta caja! ¡Barbie! ¿Quiénes son estos hombres? ¿Los conocías de antes? ¡Malbasa con tus celos y qué! ¡Barbie! Te fabricamos. Te conocemos como nadie. Lo único que debes hacer para resolver tus problemas es entrar... ¡A esta caja! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Marbie se lo de la caja y todo! ¡Volverá a ser como antes! ¡Jajaja! ¡Un momento! ¡Qué muñeca brava, bula! ¿Pero... ¿Pero qué pasó? ¿Vinyeron solo los que, no? ¿Son todos hombres? ¡Son todos hombres! ¡Ay, Pa! ¡Ken! Igual no tiene que controlarme, ¿es verdad? ¿Controlarte? Solamente te puse un chip rentador Y una cámara oculta, ¡eso es controlarte! ¡Me voy por los hombres! ¡Jopi! ¡Deménito, por favor! ¡Jopi, chicos! Hay algo que yo no estoy entendiendo de esto En esta empresa el poder y las decisiones Solo la tienen los hombres En esta empresa no tengo poder ni decisión ¿Eso me convierte en mujer? Un poco sí, María José, yo soy José María, perdón Es Barbie, Barbie, para que sepas Las mujeres son muy importantes Para nuestra empresa Y sin ir más lejos, yo Yo soy hijo de una madre Yo Yo soy nieto de una madre ¡Mi padre es una madre! Bueno, al menos así se auto-percibe Como pueblo de los hermanos de mi padre Hace tiempo que quiere cambiarse de sexo Pero no lo logra por un tema económico Así que no hay tu tía Barbie, quiero que sepas que una vez Yo fui un hombre atrapado En el cuerpo de una mujer Yo era un hombre y estaba atrapado en el cuerpo de una mujer Hasta que por fin Nací, viejo Eso no es nada En la empresa teníamos una mujer que estaba atrapada dentro del cuerpo de una mujer Atrapada dentro del cuerpo de una mujer Atrapada dentro del cuerpo de una mujer ¿En serio? Sí, Mamushka ¡Ay, no! ¡Basta! ¡Basta! Ustedes lo que quieren es que yo vuelva a entrar a esa caja Para seguir con este mundo patriarcal y machista ¡Esa es una acusación sin fundamento! Te perdono, pero porque sos mujer Así veo que son las cosas acá entre los hombres y las mujeres, entonces A ver, por ejemplo ¿Un hombre que sale con tres mujeres qué es? ¡Un crack! ¿Y una mujer que sale con tres hombres? ¡Una trola! Bueno, bueno, bueno Pero si por ejemplo una chica avanza un compañero de trabajo, ¿qué es? ¡No vas atrevida, moda! ¡No vas atrevida! ¡Pero si es el compañero! ¡El que avanza a la chica del trabajo! ¿Qué es? ¡Una trola! ¿No qué es un acosador era? Un tipo para ser exitoso Por más de que sea inteligente, creativo Así todo puede ser que no llegue Sin embargo una mujer para llegar tiene que ser ¡Una trola! ¡Basta! ¡Basta! ¡No basta! Saben que tienen razón Somos bien diferentes Pero sobre todo, chicos A la hora de hacer el amor ¿Qué hora es esa? A ver, a ver Para una mujer el mínimo Como en una previa Como para entrar en calor ¿Qué son? No, 45 minutos Ah, vos bueno, tenés hijos, mija Bueno, puede ser ¿Qué país? Bueno ¿Quién de acá? A ver, mujeres Mira, mira, mira ¿Para quién tiene? ¿Vos tenés 45 minutos de previa? ¡Hala! Son partidos largos El primer tiempo, alargue todo, ¿eh? ¿Para un poquito? ¿Y alguien más tiene 45 minutos de previa? No, sos la única Te felicito, ¿eh? Te felicito Vamos a hacer un pequeño censo explícito A ver Entre 15 minutos de previa ¡Ah, bueno! Levanta la mano ¡Para! Bueno Acá en la Texas ¿Se derogó la previa? ¡Ah! Yo tengo 45 años de previa Nunca llegué al partido Ya te va a tocar Este, media hora de previa No, tampoco Si, allá levanta la mano ¿Bien? ¿Bien? Levantó la mano Diciendo Sí, obvio Media hora de previa Y lo señalás a aquel Como diciendo No, el despertaste Que estoy hablando tuyo Y este Y para el 45 minutos de previa ¿Aye? La señora ¿Cómo más? ¿Cómo más? ¡Ay, muy bien! ¿Cuánto dura tu previa? Eterna A que él se duerme, ¿no? Vos perdoname Pero arranca Arranca para de sufrir ahora En un rato Perdón, perdón No, no, no Ahora vamos a conocer un poquito Bueno, chicos Vamos a suponer Que unos 45 minutos de previa, ¿no? Sí, 45 minutos de previa Y suponemos Obvio Para un hombre ¿45 minutos qué es? ¿La previa de la señora? Ah, no, perdón El primer tiempo de Plaza Torque ¡No! ¡Al patriarcado! ¡No! ¡Al feminismo! ¡Radical! ¡Señor director! ¡Otra noticia importante! ¡Ay, gracias, Babines! ¡Soy Martínez! Sí, perdón, Goldstein ¡No, no! ¡Oh, no! A mi hijo en el colegio Le sacaron todos los ladrillitos ¿De Lego? No, de marihuana ¡Vamos! ¡Una trona! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué envolviste? ¡Carmen! ¡Gloria! ¿Cómo sé yo tu nombre? Porque me reconociste Yo jugaba contigo No No, no, yo recuerdo que jugaron con una niña Bueno, es que en el mundo real crecemos y nos vamos poniendo viejos ¡Gloria! Estás hecha mierda Lo que pasa es que hay muchas cosas que yo todavía no entiendo de esta manera Bueno, es que mi mundo no es como Barbiland Acá también pasan cosas malas, pero Eso no quiere decir que nos podamos cambiarlas Siempre hay gente luchando para eso Sí, yo creo que también deberíamos cambiar cosas de Barbiland ¿Cómo qué? Y hacer que los kids sean más iguales a nosotras Linda tarea No va a ser fácil, ¿eh? En mi mundo es al revés Y llevamos mucho tiempo intentando cambiar esa forma de pensar Pensá que me vine hasta acá Queriendo resolver mis problemas Me di cuenta que no son problemas Que son cosas normales, ¿no? Gracias por todo, Gloria Gracias a vos, Barbiland Por todo lo que me hiciste vivir Y así la vida en Barbiland Cambió para siempre Ya no todo tenía que ser perfecto Al final, ningún extremo es bueno Ni el patriarcado, ni el feminismo radical Pero prometimos cambiarlo Exactamente Y vamos a trabajar para eso Que sabemos que no va a ser fácil Que no me hagas caso Barbiland Sí Cuando alguien dice no me hagas caso Hay que hacerle caso Porque si no le haces caso Le estás haciendo caso ¿Sabes que estás muy repetitivo? Me cansás cuando repetís palabras Yo no repito palabras Ah, no A ver, decime cómo comés ¿Cómo, cómo, cómo? Y me encantaría seguir charlando contigo, Ken Pero hoy es noche de chicas Igual, Ken Para que vean que queremos cambiar Contratamos un humorista del mundo real A ver si descubrimos de qué sabíamos, ¿qué? Ah, eso está muy bien ¿Qué humorista? ¿Qué tal, Roberto? Barbie ¿Sabes qué creencia de esta historia? Pude comprender que las mujeres merecen igualdad de oportunidades Y mayor reconocimiento y visibilidad ¡Excelente! Y hablando de oportunidades Hoy una Barbie va a tener la oportunidad de salir con un Ken ¡Qué buena, Bumbuay! ¡Contigo, Barbie! ¡Hola, muñeco! ¡Hola! ¡Qué lindo sentirse, querida! Vamos, Barbie, que,"Listro, jes trilponial Sea el mundo real Cosas que arreglar Es su gente que lo intentes Vamos a gozar Que me busca averiguinar Imaginemos, te lo humill cost mode Pero así deseo La mujer de una place Se venía a extender Hay una verdadera oportunidad Cada vez somos más los que quieren cambiar Y creemos que es realizable Hacia allí, hacia allí Vamos hoy, vamos hoy Hacia un lugar mejor Tiene el mundo real, cosas que arreglar Es urgente, que no entiendes Vamos a avanzar, en busca de igualdad Imaginemos, pero sin extremos